Se necesitan casi 500 contenedores al día para hacer suficientes hamburguesas. Tras sacarla de las cajas, se lleva a las trituradoras. Posteriormente, la carne se transforma en carne picada en una enorme trituradora. Mientras las trituradoras muelen la carne, la máquina se asegura de que no queden trozos de hueso. Cuando la carne picada parece espaguetis es perfecta. Entonces otra máquina da forma de hamburguesas a la carne y añade los famosos conservantes. La carne picada